Estudios del País, la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente contamos con cinco licenciaturas, además contamos con bachillerato no escolarizado. Licenciatura en Arquitectura. Licenciatura en Derecho. Maestría en Derecho Civil y Familiar. Licenciatura en Enfermería. Especialidades en Enfermería. Licenciatura en Fisioterapia. Licenciatura en Enfermería. Licenciatura en Psicología Cuyos planes de estudio han sido desarrollados por la UNAM No aplicamos examen de admisión Contamos con laboratorios con equipamiento de vanguardia Que te ayudarán a desarrollar competencias y habilidades en tu carrera profesional Pregunta por nuestras actividades extracurriculares Los beneficios más importantes al estar incorporados a la UNAM son Poder obtener una beca UNAM hasta del 100% Credencial digital de estudiante otorgada por la UNAM Título expedido por la máxima casa de estudios Nos encontramos ubicados en la calle 57 Poniente, número 304, Colonia El Cerrito Justo atrás de Plaza Cristal Síguenos en nuestras diferentes redes sociales como Idea Uni O contáctanos al 2228 4732 05 Ven, vive, conoce y estudia la UNAM en Puebla Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Muy buen día, muy buenas tardes en este miércoles 5 de junio Para mí es un gusto en verdad que nos estén viendo desde los Estados Unidos Desde Dakota del Norte Un saludo Ingrid, un abrazo sincero hasta el norte de Dakota O Dakota del Norte Muchas gracias por ver nuestro programa, por estar sintonizándonos como todos los miércoles Muchísimas gracias en verdad allá a los Estados Unidos Gracias y en verdad a todos los que se están conectando en esta mañana Recuerde que estamos todos los miércoles en punto de las 12 del día Aquí a través de Éxito Radio Muchísimas gracias a todo el equipo de producción de Éxito Radio A Carlos, a Sergio García A todas aquellas personas que hacen posible este programa tan importante Que es dedicado este espacio para la UNAM en Puebla Gracias Recuerde que nos encontramos ubicados en la 57 Poniente, número 304 Colonia El Cerrito, atrás de Plaza Cristal No hay pierde, ahí nos encontramos ubicados Recuerde que estamos de puertas abiertas La UNAM en Puebla y de AUNI Lo espera para inscripciones Inscripciones de licenciatura Nuestra oferta académica ya lo hemos comentado Y ahorita vamos a tener un programa especial Que quiero en este caso compartirles Tenemos enfermería, fisioterapia, arquitectura, derecho y psicología Pues aquí estamos desde el auditorio de esta universidad En donde cada miércoles hacemos esta emisión De este importante programa Muchísimas gracias por conectarse Por estar aquí en esa transmisión Gracias y a los que están conectando Como Carlos, muchas gracias Saludos maestras, un gusto escucharla Bendiciones y que Dios los bendiga Muy bien, Carlos, gracias Gracias a toda esa gente que siempre nos sintoniza Desde la red de Facebook Y ya ven que hasta en Estados Unidos se conectan Gracias en verdad de corazón Aquí estamos para ustedes Aquí estamos para mandarles saludos Felicitaciones Así como cuando hicimos el programa pasado Que fue unos días antes El día del contador Pues aquí estamos siempre al pie del cañón Y obviamente siempre para apoyarle y atenderle a usted Recuerden nuestros teléfonos El teléfono local de la Universidad IDEA UNI La UNAM en Puebla 222-264-2600 Usted tiene mayor información Acerca de licenciaturas, especialidades, post técnicos, maestría Ahí está el teléfono para que usted se contacte en este momento Y le pueda atender una de mis compañeras del departamento de admisiones Y pueda despejar sus dudas El teléfono del WhatsApp 2228-47-3205 Repito 2228-47-3205 Ahí está el teléfono en pantalla Que mi productor El maestro de maestros Miguel Que siempre nos apoya Y al igual que Carlos A través de la producción remota Gracias infinitas por ese apoyo que nos brinda Para hacer la emisión de cada miércoles de estos programas Bueno, ahí está la invitación Ahí está la invitación Que vamos a tener este programa especial ¿Sí? Dedicado a nuestras especialidades Las especialidades que maneja la UNAM en Puebla ¿Cuáles son esas especialidades para que usted, si es personal de la salud Y en dado caso tiene ya su licenciatura terminada en enfermería Cuenta con título y cédula Ya terminó Ya está en el área ¿Sí? Ya está en el área laboral En lo que sería alguna clínica u hospital Bueno, este programa es dedicado a usted A usted que en este caso Si tiene usted algún conocido familiar Amigo, vecino Quien sea Que sea personal de la salud La invitación es para usted El programa de hoy Es pensado en usted En las especialidades de enfermería ¿Cuáles son las dos especialidades que manejamos? Que estamos también en inscripciones abiertas Para iniciar clases en agosto Tenemos especialidad en enfermería quirúrgica Y especialidad en enfermería en cuidados intensivos Son las dos especialidades que manejamos Tenemos todo el respaldo ¿Sí? Son especialidades No son cursos No son diplomados Son especialidades Porque Quiero que sepa usted Que en el área de la salud Los que son De el personal Que se dedica a los cuidados De la salud Llámese la enfermera Enfermero Vale más Y pesa más Una especialidad Que una maestría Fíjese Suena un poquito Hola Luz del Carmen ¿Qué tal? Buen día Gracias por tus saludos Igualmente ¿Qué pesa más Una especialidad? ¿Por qué? ¿Por qué pesa mucho? Porque una maestría Va enfocada A otra área ¿Sí? Ya es más administrativo Una especialidad Es como un médico Que es un médico Este general Y que va a ser su especialidad En algún área Llámesele pediatría Llámesele ginecología Urología Etcétera Es una especialidad ¿Sí? Entonces Ese médico Va a estar En este caso Especializado En lo que sería Esa especialidad En específico Igual Con el personal De la salud Con las enfermeras Estas dos especialidades Que tenemos Para usted Son Precisamente Para que usted Ya vaya más Enfocada Encaminada Y esto Fíjese que le ayuda Muchísimo Le sirve mucho ¿Por qué? Porque en este caso Si usted Está estudiando Esta especialidad Y obviamente Ahí en su hospital O clínica Comenta Que usted ya tiene Una especialidad Obviamente Pues va a subir Usted de rango De categoría Y va a tener Usted un escalafón Eso es algo Muy importante Porque Tendría Un mayor sueldo Ya estaría En otro nivel Ya especializado En el área La cual Usted Estudió Que puede ser En quirúrgica O puede ser En cuidados Intensivos Y fíjese Que tenemos Todo el respaldo Yo le comentaba El respaldo Que tenemos El REBOE Y tenemos El CIFRUS Que son en este caso Convenios Federales Con los cuales Con los cuales Contamos Así es que Ahí está La invitación Para que usted Lo tome en cuenta Lo pueda Comentar Con algún familiar O alguna persona Que quiere especializarse Más Quiere usted Tener un mejor salario Bueno Pues obviamente Hay que prepararnos Hay que estudiar Para tener Una especialidad Y esa especialidad Le dé un plus Y un valor Agregado A su formación Profesional En el área De enfermería El área De la salud Bueno Y otra de las cuestiones En este caso Tenemos una Nosotros como admisiones Tenemos Lo que sería Lo que sería La información básica Pero También Encontramos A nuestra Coordinadora Nuestra coordinadora Del área De especialidades La maestra Asunción Menes Que no puede estar Con nosotros Esta mañana Por carga de trabajo Pero obviamente Le mandamos Un saludo Si es que Está viendo El programa Si en dado caso Sería último Para ver este programa Que es Especialista He dedicado A su Área Que serían Las especialidades Recuerden Que nos encontramos Ubicados En la 57 Poniente Número 304 Colonia El Cerrito Atrás De Plaza Cristal Los teléfonos Por favor Para que usted Lo anote Para que usted Nos llame Si quiere saber De especialidades En enfermería 2228 47 3205 Repito Ahí están En pantalla 2228 47 3205 Ya está Le están Mandando saludos A la maestra Asunción Y a pesar De que no está En este programa Bueno Pues ahí están Los saluditos Para todos Aquellos Que nos están Viendo A través De la red social De Facebook Muy bien Nos vamos En este caso A decirles Una información También es especial Antes de irnos A nuestro primer corte Comercial Recuerde que Es un pequeño corte Acerca de nuestra Oferta académica Como tal En donde viene Todo 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 la información Con respecto A nuestra Casa de estudios La UNAM En Puebla IDEA UNI Para que usted Esté informado Y para que usted Pueda tener Esa información Si en dado caso Usted anda En busca De alguna maestría De alguna licenciatura De algún post técnico Que eso también Va a ser Otro programa Que vamos a hacer Los post técnicos Y las especialidades Que hoy Tenemos En este caso Presentado Para todos Ustedes Muy bien En este caso Recuerde Que tenemos Toda la infraestructura Y todo el respaldo UNAM Tenemos también El respaldo De la Secretaría De Educación Pública Porque Usted No puede estar En alguna institución En donde Pues no sea Acreditada En donde no tengan Un cifrus Un revoe Reconocido Si no nosotros Somos la UNAM En Puebla Y obviamente Tenemos todo El respaldo De la UNAM Nos vamos a nuestro Pequeño corte Comercial No se vaya Regresamos Con más información Esto es La UNAM En Puebla Volvemos El Instituto De Estudios Avanzados Universitarios Es una universidad Con más de 24 años De trayectoria En el Estado De Puebla Siendo la única Con una incorporación A la máxima Casa de Estudios Del país La Universidad Nacional Autónoma De México Actualmente Contamos Con cinco licenciaturas Además Contamos Con bachillerato No escolarizado Licenciatura En arquitectura Licenciatura En derecho Maestría en derecho Civil y familiar Licenciatura En enfermería Especialidades En enfermería Licenciatura en fisioterapia Licenciatura Licenciatura en psicología Licenciatura Cuyos planes de estudio han sido desarrollados por la UNAM No aplicamos examen de admisión Contamos con laboratorios con equipamiento de vanguardia que te ayudarán a desarrollar competencias y habilidades en tu carrera profesional Pregunta Pregunta por nuestras actividades extracurriculares Los beneficios más importantes al estar incorporados a la UNAM son poder obtener una beca UNAM hasta del 100% Credencial digital de estudiante otorgada por la UNAM Título expedido por la máxima casa de estudios Nos encontramos ubicados en la calle 57 Poniente número 304 Colonia El Cerrito justo atrás de Plaza Cristal Síguenos en nuestras diferentes redes sociales como Idea Uni o contáctanos al 2228 4732 05 Ven Vive Conoce y Estudia la UNAM en Puebla Ya estamos aquí de regreso amigos y amigas en esta una emisión más de Éxito Radio a través del espacio que le cede a la UNAM en Puebla Nosotros somos Idea Uni somos la número uno a nivel nacional número 32 a nivel internacional y estamos en el grupo selecto de las 100 mejores universidades del mundo Muy bien Bueno vamos a continuar con esta información importante acerca de nuestras especialidades fíjese que tenemos la de quirúrgica y la de cuidados intensivos tenemos convenio con el IMSS y la Secretaría de Salud y obviamente son nueve meses de teoría intensivos de teoría y después son tres meses de práctica ¿sí? es algo muy importante que usted tiene que conocer porque es importante tanto la teoría como la práctica tenemos un plan de estudios diseñado para aquellas personas que ya están en el área de hospital y en este caso quieren especializarse y quieren obviamente tener un mejor ingreso y estar más enfocado a cierta área de la salud por eso es que es importante que usted se acerque con nosotros y otra de las cuestiones es que vamos a tener un desayuno informativo sin costo para las personas que estén interesadas en las especialidades de enfermería ¿cuándo es ese desayuno informativo? tenemos dos eventos para que usted lo tome muy en cuenta y lo tenga presente si usted está interesado o conoce de alguien que sepa que le interesa pues un poquito empaparse más y estar más actualizado sobre todo el área de la salud usted lo sabe muy bien que tiene que estar en pro y en mejora ¿sí? de estar actualizado no nos podemos estar empolgando el área de la salud que obviamente siempre todos necesitamos de una enfermera de un enfermero de sus cuidados y que mejor estar con el conocimiento preciso actualizado y que mejor de la UNAM en Puebla a través de sus especialidades en enfermería fíjese que tenemos este desayuno informativo sin costo sin costo para que usted en lo que está desayunando le podamos brindar la información precisa certera del plan de estudios del mapa curricular de las instalaciones de la parte teórica de la parte práctica y usted en este caso pueda tomar una buena decisión en este 2024 iniciamos clases en agosto en agosto iniciamos clases de especialidades en enfermería pase la voz corra la voz recuerde que la mejor publicidad es la de boca en boca fíjese muy bien el viernes 28 de junio vamos a tener nuestro desayuno informativo para las especialidades este desayuno informativo repito es sin costo sin costo ahora cómo está esta situación de este desayuno cuál es la finalidad la finalidad es que tú estés actualizada en el tema y en el área de la salud en enfermería quirúrgica y en enfermería en cuidados intensivos fíjate muy bien en este caso si tú no pudieras asistir a nuestro desayuno informativo bueno ese mismo día ese mismo viernes 28 de junio por la tarde a las 4 de la tarde vamos a tener un coffee break un coffee break para que tú puedas también acercarte con nosotros puedes reservar desde ahorita mismo tus lugares para que venga si quiere venir todo el hospital toda la clínica bueno no todos porque se van a quedar sin atención médica ¿verdad? pero si en este caso quisieran venir a este conocernos a saber nuestras instalaciones que son de vanguardia tenemos quirófano tenemos selle tenemos un mini hospitalito tenemos laboratorio práctica de enfermería tenemos el área de pediatría ¿sí? en la cual está enfocado y la UNAM no se exige tener instalaciones de vanguardia instalaciones en donde nuestra comunidad estudiantil pueda hacer en óptimas condiciones y con instalaciones de primera su práctica la teoría y la práctica la llevamos aquí y recuerde como ya le había comentado hace un par de minutos que tenemos convenio con la Secretaría de Salud y con el IMSS el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos Reboe actualizado el Cifrus que son convenios que son federales ¿sí? en este caso no somos una universidad patito ni somos la escuela improvisada usted ya lo sabe bien usted ya nos conoce que somos IDEA UNI la UNAM en Puebla 57 Poniente número 304 Colonia El Cerrito atrás de Plaza Cristal 2228 47 3205 hagamos eco y hagamos que esta institución obviamente la conozca todo Puebla todo el estado para que nuestras enfermeras que se decidan especializar con nosotros puedan acercarse vengan aquí a IDEA UNI la UNAM en Puebla somos la única universidad reconocida incorporada y acreditada a la máxima casa de estudios del país de la Universidad Nacional Autónoma de México muy bien siempre sus saludos oportunos al final del programa nos vamos con esos saluditos muchísimas gracias bueno entonces ahí está la información fíjese que algo bien importante nos preguntan mucho después de hacer mi especialidad en qué tiempo me pueden dar mi título de especialista ya sea en quirúrgica o en cuidados intensivos en qué momento a los tres meses de haber terminado tu año son doce meses doce meses de tu especialidad a los tres meses tú ya vas a tener tu título de especialista en enfermería no nos tardamos mucho la UNAM obviamente lo que hace es acotar tiempos y movilizar y en este caso agilizar el proceso para que tú ya lo puedas llevar a tu hospital a tu clínica en donde estés trabajando y puedas tener un escalafón puedas brincar de categoría y puedas ganar más recuerda que siempre las personas más actualizadas preparadas pueden tener un mejor empleo pueden brincar de puesto de categoría en este caso del personal de enfermería de escalafón y lo más importante es que tienes esa satisfacción de que eres un personal de la salud con más preparación para toda nuestra población para todos aquellos que en algún momento tienen que visitar un hospital tú ya eres una enfermera o enfermero especialista y en este caso pues tú ya tienes esa especialidad oportuna me comentan los del Carmen algunas universidades tardan hasta un año y hasta más los del Carmen hasta más luego a veces vienen es que yo tomé una especialidad en tal universidad y ya llevo tres años y sigo sin recibir mi título eso es algo alarmante que no puede suceder que no puede pasar aquí solamente son tres meses de proceso para que tú ya puedas tener tu título de especialista de enfermera o enfermero especialista es algo importante que debes de conocer ¿sí? porque tardan muchísimo ¿sí? al igual que nuestras licenciaturas que siempre hemos comentado que el proceso es muy rápido llevando tus procesos en tiempo y forma tú puedes titularte tener ese papel tan importante que nos piden en los trabajos que es nuestro título y cédula profesional no debe de tardar mucho debe de ser algo pues muy rápido tampoco tardar hasta un año o hasta más ¿no? muy bien vámonos a los comentarios comentan acá este gracias por todos sus saludos en verdad gracias gracias aquí los estoy viendo en pantalla excelentes instalaciones sí efectivamente tenemos instalaciones de vanguardia instalaciones que nos exige la UNAM ¿sí? no crea que nada más es ahí abro una escuela o la casa que la convierto en escuela no es una universidad con toda la incorporación a la máxima casa de estudios del país con toda la validez y todo el respaldo que tenemos como institución como IDEA UNI la UNAM en Puebla entonces si tiene usted alguna duda si usted quiere venir al desayuno informativo de este 28 de junio es viernes haga usted un espacio si usted trabaja en la tarde como enfermera venga al desayuno informativo empieza a las 10 de la mañana repito la información es este bueno viernes 28 de junio a las 10 de la mañana desayuno informativo sin costo para que usted los conozca pase la voz a las compañeras enfermeras a los compañeros también ahí está en pantalla el 28 de junio a las 10 de la mañana es nuestro desayuno informativo de especialidades especialidades en quirúrgica y en cuidados intensivos para que usted esté pero si bien actualizada bien preparada y pueda ganar más recuerde que el hecho de estudiar aquí con nosotros le abre un abanico importante de oportunidades laborales recuerde que la UNAM tiene campo laboral nacional e internacional es algo importante porque nos preocupa si no nada más regresamos estudiantes a diestra y siniestra nos preocupa tu futuro nos preocupa que tú salgas como un profesional ya sea en licenciatura en maestría en post técnicos y en especialidad un estudiante de la UNAM en Puebla exitoso es lo que más nos importa no lucramos con la educación nosotros somos una institución que obviamente somos serias somos una institución acreditada que tiene todo todo todos los convenios y respaldo federales para que tú no tengas temor de que vamos a estar jugando contigo o lucrando con la educación somos la UNAM en Puebla estamos a punto de irnos estamos a punto de terminar este programa media hora créanme que se nos hace pues casi casi como agua es una institución como dice luz 100% recomendable dice excelente oportunidad para enriquecer el área de la salud en México fíjense y nos lo comentan desde Estados Unidos desde Dakota del norte en donde pues nos están comentando que siempre al igual que en Estados Unidos aquí en México tenemos que estar siempre preparados y actualizados recuerden que estamos en la 57 poriente número 304 colonia El Cerrito así es perdón ya me estoy atorando son este las especialidades que tenemos en quirúrgica y cuidados intensivos bueno se nos ha acabado el tiempo gracias feliz día Carlos a Ingrid a Luz a Martín a todos los que hicieron posible estar en esta emisión más de la UNAM en Puebla a través de Éxito Radio muchísimas gracias es hora de partir nos vemos recuerde hablarnos al 22 28 47 32 05 somos la UNAM en Puebla mi nombre es Ingrid Cervantes hasta el próximo miércoles muchas gracias hasta la próxima ¡Gracias!